El Corazón es el mejor, cambiamos la gracia de tu visor. El Corazón es el mejor, y por el arte, por la verdad. El Corazón es el mejor, llamando a la calle a tu señor. El Corazón es el mejor, y por el arte, por la verdad. El Corazón es el mejor, cambiando a la calle a tu visor. El Corazón es el mejor, y por el arte, por la verdad. ¡Vamos a la calle! El Corazón es el mejor, y por el arte, por la verdad. ¡Gracias Oscar, por haberme hecho conocido el micro! ¡Gracias a tener que verlo! ¡Gracias! ¡Ahora está la cantina! ¡Guarda! ¡Siamo vicino a finire el concerto! ¡Volevo que un aplauso al lontotelico del suono, que el console, o menos sea, lo presenta Giusy Ferreri! ¡Giusy! ¡Giusy! ¡Metti un po'! ¡Gracias a tener que verlo! y con nosotros y con vosotros una canción que es un texto muy fácil de tornello dice Piera no sei sincera, no te lo pucce, 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 no te lo pucce ¡Viva! 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 Lleva, no sé siquiera, la cuesta se va, no damos più. Lleva, no sé siquiera, la cuesta se va, no damos più. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!